En 1917, en un remoto lugar del norte, una fábrica abrió sus puertas por primera vez. No era una fábrica cualquiera, estaba alejada de cualquier núcleo urbano, debido a los malos olores que allí se desprenderían día y noche. Se trataba de una curtiduría, lugar donde las pieles de animales sacrificados llegaban sin descanso para ser curtidas. A veces llegaban las piezas enteras, ya sacrificadas, vacas y ovejas en mayor medida eran despellejadas en la planta baja para que la sangre se dejase filtrar por la tierra. Hoy os mostramos lo que fue un antiguo oficio manual que ha terminado por desaparecer. Bueno, pues estamos comenzando a subir, vamos a verlo todo con vosotros. Mirad qué locura, esto es una curtiduría, creo que se dice así, curtiduría. Bueno, aquí es donde trataban las pieles de vaca y fijaos cómo está todo ahora mismo. Bueno, aquí vais a ver que hay diferentes tipos de maquinaria y no tengo ni idea de que para qué sirve para una, porque esto es para trabajar la piel y sinceramente yo en esto no estoy nada puesta. Y tampoco voy es que vaya muy a favor de ese tipo de trabajo, pero todo es respetable. Aquí antiguamente sí que vivían de esto, de el tema de trabajar la piel de vaca. Sería una familia entera la que viviría de esta fábrica, de este negocio. Y no solo trabajaban la piel, sino que esta fábrica la utilizaban también para sus cosas cotidianas, como por ejemplo partir, romper nueces, que aquí tienen todas las nueces que dejaron algún día para partir. De hecho, mirad, ahí está puesto y colocado el bol, tal cual lo dejaron algún día. Y bueno, no sé si eso era para machacar, pero es llamativo cómo se han quedado diferentes escenas aquí congeladas en el tiempo. Está todo lleno de maquinaria que realmente es lo que os digo, no tengo ni idea. Aquí hay cajas y estas son de cintas VHS. Y mirad, qué limpitas están por estar dentro de la caja. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco la maquinaria. ¡Buah! Ahí tienen más pieles colgadas. Esta fábrica la verdad que es impactante. Como ya sabéis, en el momento de entrar en un lugar, no sé muy bien lo que me voy a encontrar. Tuve que dejarme llevar, y no sé vosotros, pero yo soy una completa ignorante en el ámbito de las pieles. Así que a lo largo del vídeo, os iré intercalando imágenes de un antiguo curtidor de 1997, que nos muestra todo el proceso del curtidor de la piel desde principio a fin, y nos hará entender para qué servían muchas de las máquinas que aquí había. Vale, fijaos cómo están todas las piezas de cuero. Ya una vez tratadas, quedan así, pero claro, por el paso del tiempo se han quedado súper duras. Esto no sé si estaba hecho a puesta este círculo, pero fijaos, están como una piedra. Parecen plástico ahora mismo, así colgadas. Buscaré información de qué año puede ser esta fábrica. Esta curtiduría se construyó aprovechando un antiguo molino, a comienzos del siglo XX. Su época más exitosa fue entre 1940 y 1960. Aún así, a finales del siglo XX seguía en marcha. Pero debido a la automatización de todo el proceso de curtido en fábricas mucho más grandes y con mayor capacidad, hicieron que poco a poco, el trabajo artesanal y minoritario fuese cayendo en el olvido, hasta que a principios del 2000, tuvo que echar el cierre definitivamente. Aquí yo creo que las secaban. ¿Puede ser? Aunque está todo como quemado. ¿Os dais cuenta? Comencé a enseñaros la fábrica por el final, pues aquí, como bien deduje, era la zona de secado. Una vez convertida la piel en cuero, se podía secar tanto al aire libre en la tercera planta, como extendidos en zonas como esta. El secado aquí era más rápido. Antes de continuar, vamos a conocer cómo era este oficio antiguamente. Esto es conservando la piel. Se echa la sal y se tiene tres o cuatro días con sal para que se marche la sangre. Y una vez salada puede durar hasta cinco años. Si no, en veinticuatro horas se destroza la piel. En esta curtiduría, a veces recibían las pieles ya cortadas y saladas. Otras veces tendrían que ser ellos los que las salaban para que no se pudriesen y aguantasen así hasta cinco años. Una vez seleccionadas las pieles que se van a curtir, dependiendo de la demanda del cliente, se llevaban las pieles a la pila de remojo y allí, dependiendo de lo duras que estuviesen, se tenían más o menos días. Depende de lo grosas que sean y de lo secas que estén. Estas, por ejemplo, tienen que estar una semana. Una vez limpias las pieles de sal, se echaban en un bombo giratorio, el cual, con una disolución que se calculaba a ojo de cal y sulfuro sódico, se esperaba una reacción en las pieles que causase el desprendimiento de la epidermis y la disolución del pelo de la piel. Aquí, sin saberlo y pensando que se trataba de una bodega, estuve ante estos bombos de la planta baja. Por cada bombo cabían 500 pieles de oveja, nada que ver con los cientos de toneladas que entran ahora a los bombos industriales. Donde toneladas de pieles provenientes de los mataderos giran a diario por la alta demanda de cuero para zapatos, bolsos, cazadoras... Vamos a seguir explorando y luego continuamos con el proceso de curtir la piel. Esto me recuerda a la fábrica que vimos de plata y oro, ¿se acordáis? Que bueno, no era plata y oro, ya lo vimos, pero tenían esto como para fundir. Y aquí tienen muchos, pero... Ah, no, no, esto aquí lo usan para enganchar. Vale, esto es con lo que yo creo que enganchan por ahí. Ay, mira, tenemos una fecha aquí, 2005. Nos estamos moviendo últimamente muchísimo por esa época, por el 2005. Aquí se quemó esta pieza. Está quemada. Quizás que la tuvieran demasiado tiempo aquí secando con las brasas. No tengo ni idea. Madre mía, quien sepa del tema de cuero y tal, se estará ahora mismo partiendo de risa en su casa. ¿Por qué? Bueno, pues dejando aquí al lado todas estas que estaban puestas ya como para vender, o sea, ya una vez secas y tal, tenemos aquí muchas más piezas de madera que estaban colocadas de tal manera que eran para colocar más y más piezas de cuero, de piel. Y aquí otra máquina. A ver, ¿está puesto el foco? Sí. Otra máquina. Bueno, mirad, luego nos vamos a meter por este lado, que mirad. Es como el despacho. El despacho donde tendrían, pues, todas las ventas que iban haciendo del cuero. Y por ahí al fondo vemos más piezas colgadas. Fijaos que curioso sistema. Tenían dos raíles, o sea, como un carril formado para mover esto. Y supongo que era para mover también las pieles y de hecho ya encima tienen algunas. Tienen varias, mirad. Esta ya la habían teñido de verde, o sea, que también tintaban. Y esta, fijaos cómo está. Y por aquí, por estos carriles, iban moviendo la mercancía. Y a lo mejor aquí es donde, como está al lado de la puerta, aquí es donde ya lo daban para vender. ¿No? Podría ser esto, no lo sé. Aquí tienen otra máquina. Fijaos que este carro donde se montan las piezas de piel encima, el aparato que hay hasta el que, o sea, desde el que sale o a donde lo llevan, que aquí, por cierto, hay otro que como que va a pasar para acá. Es un aparato enorme, ¿vale? Que está sujeto por dos pilares de hierro impresionantes. Pues este aparato, lo que tiene en el centro, mirad lo que es. Una rueda, que supongo que eso va girando. Y quizás se mueve, efectivamente se mueve, mirad las cadenas, se mueve de lateral a lateral. Entonces era como que aplastaban la piel, o eso parece ser que estaban puestas aquí, en este carro. Se estiraban por aquí las pieles, se ponían debajo de esto, esto como que hacía efecto rodillo puede ser. Y una vez que habían terminado, o sea, iban apareciendo por aquí, una vez que habían terminado, seguían para acá. No ha hecho falta que intervenga por aquí, porque así es. Esta máquina se usaba para extender bien las pieles. Las ponían allí colgadas, listas para vender. ¿Veis? Aquí tenemos al final otro de los carros que es donde os he enseñado que había muchas nueces preparadas para aplastar y sacar la nuez. Y este carrito pues iba a ser llevado a este aparatito de aquí y luego iba a salir para allá, supongo. No tengo ni idea. Y bueno, aquí tenemos el aparato que accionaba esta máquina. Fijaos el mecanismo que llevaba, que antiguo que es. Y luego a la derecha seguimos teniendo más y más piezas de piel. Ahora vamos allí al fondo, que estáis viendo como una especie de piano gigante, pero que no es un piano, eso es lo que parece. Mirad todas las pieles que tenían por aquí colgando. Transcurridas las cinco horas, Alfredo abre el bombo y el agua arrastra toda la suciedad, los pelos y la lana que se han desprendido. Las pieles han tomado el color azul del sulfuro y para lavarlas el curtidor las pasa una a una por un baño de agua clara. Ahora llega el momento de descarnar las pieles. Sobre la tabla de descarnar, que es un tronco de árbol cortado hace más de 200 años, nuestro amigo el curtidor quita con la cuchilla todas las asperezas que todavía están unidas a la piel, como carne, materias grasas, membranas... Esto es, una vez quitadas las pieles de la carne, se meten al bombo para ablandar. Una vez descarnadas las pieles, se volvían a echar en el bombo y comenzaban una serie de distintos baños giratorios que podían durar hasta 10 días sin parar. Baños que quitaban la cal, reblandecían las pieles y las dejaban preparadas para el curtido. Una vez acabado todo este proceso, las pieles ahora con un color blanquecino, se depositaban en las molinetas, con tanino, una sustancia de la corteza de la encina que consigue que la piel deje sus propiedades para así convertirse en cuero. Pues eso depende, si son finas menos tiempo, si son gordas más tiempo. Si son gordas, pues 15 días, y si son finas en 6 días, la mitad. Resulta que estas molinetas también estaban allí y pasaron desapercibidas para mí. Bueno, y dejando esto por la derecha, que es por donde he pasado, seguimos teniendo más piezas colgadas aquí puestas. Y bueno, supongo que para secar también, no tengo ni idea. Aquí tan solo vemos algunas mesas, tienen ahí unos cascos para los oídos. Y por aquí tienen una especie de apisonadora, no sé si llamarlo así. Se ve claramente que esto era para pasar las pieles y aplastarlas muchísimo más para dejarlas pues con este grosor, porque imaginaros que la piel tenía grasa, etc. Y se acababa dejando con este grosor tan finito. Daos cuenta de que es súper finito. Y esto pasa por lo que pasaba por esta máquina, que tendría supongo que sus medidas para hacerlo de un grosor determinado. Iban poniéndolo quizá más junto o más separado. Pero mirad qué cacho máquina. Ahora mismo estáis viendo imágenes de la misma máquina en funcionamiento. Efectivamente, la usaban para quitar grosor a las pieles y así poder aplanarlas al gusto. Esta máquina podría hacer la función de la antigua estira, que era una cuchilla de hierro que usaban los curtidores para quitar la vena de la piel. Cómo no, gracias a este documental os puedo contar esto. Continuemos por donde lo dejamos. Cuando ya están curtidas, Alfredo saca las pieles de las molinetas y las extiende sobre un banco. Allí las dejará escurrir durante un par de días. Cuando las pieles de las molinetas se desplazan, las pieles ya están secas, el curtidor hace los ojales con el cuchillo para colgarlas del techo. Después, Alfredo procede al alisado de las pieles, que consiste en quitarles la vena, como dicen los curtidores. Para ello, pasa la estira, que es una cuchilla de hierro, por la flor de la piel, todavía húmeda, que es la cara que tenía el pelo. Cuando las pieles están alisadas, Alfredo las sube al secadero para colgarlas del techo y quitarles la humedad que todavía les queda. Y el proceso aún no termina aquí. Aún queda el planchado, engrasado, tintado. Un oficio muy laborioso que terminaremos de conocer en el próximo vídeo. Desde luego que me habría encantado hacer este vídeo en una sola parte. Pero mi trabajo actual me limita muchísimo en tiempo. Si quieres, puedes apoyarme en Patreon para poder hacer realidad mi sueño de poder vivir viajando en el tiempo y compartiéndolo con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.